no sé si me sorprende porque es una práctica común de la política espero que se termine espero que también las legislaturas actúen en este tema de no dejar deuda cuando se van cuando los gobiernos se van porque los gobiernos pasan y las instituciones quedan y por una simple lógica como decíamos nosotros de lo que hacemos en la casa acá las facturas se pagan de 1 al 10 muchachos por lo menos así lo hago yo en mi casa y a mi me dejaron una deuda millonaria de acciones políticas de una gestión que se estaba yendo quiero consultar cuando hablas de una deuda prácticamente impagable el número real de la deuda cual es no la podemos pagar de verdad de hecho este mes no la pagamos y se sigue incrementando más allá de los que nos dejaron en el acta de transferencia después encontramos inconsistencias de hecho una carpeta entera de facturas que no habían sido pasada al acta esa carpeta sola sumaba 6 millones y pico de pesos más facturas que y remitos que nos siguieron entrando hasta hasta el día de ayer por obras como el del cordón puneta que no se han pagado en su momento y que ellos dicen que pagaban o que habían pagado y la suma hoy está superando los 23 millones de pesos solamente en facturas más los cheques que habían emitido por pagos de otras facturas que se están debitando en estos momentos eran todos para para esta semana y obviamente el compromiso que teníamos de sueldo de aguinaldos que nos comió toda la coparticipación y un crédito que mandé el consejo a solicitar te consulto en tus encuentros previos antes del cambio de autoridad el U que te había manifestado algo de esto te había puesto en conocimiento de esta deuda no solamente lo que estaba en el acta de transferencia que bueno quedó quedó escrita quedó firmada por él y sujeta revisión por por mí y y si entendiendo que algunas cuestiones a ver lo de la carpeta se la pudieron haber olvidado tranquilamente pero bueno reconozcanmelo muchachos yo lo llamé a él hablamos acá en la oficina tranquilos le di la oportunidad de que pudiera rehacer el acta para para que nos quedemos todos tranquilos y que que bueno que la deuda no era la que la que me habían dejado sino era era una más grande y que ellos sabían bien que no no iba a poder cumplir con las obligaciones de este mes y que la mayoría son proveedores del pueblo son gente que me cruzo todo el día en la calle y ahora les estoy debiendo yo y nunca fui así jamás cuál es la salida ahora porque el municipio no va a poder afrontar esta deuda cuál es la salida que está buscando hablamos con cada proveedor ellos muy amablemente se los agradezco infinitamente Miguel a todos ellos nos entendieron vemos la forma de poder pagarles de a poco algunas cuentitas hemos pagado la mitad el 25% o hemos tirado cheques como bien se hace en una empresa a 30 días 45 días 60 días que bueno que fue lo que estuvimos hablando con cada uno de los proveedores y vos sabés Miguel que en esta época esto es casi imposible pero bueno lo vamos manejando así todavía nos queda un montón de pagar esto está en todos los papeles aparte pueden venir a verlo acá tranquilamente y vengan a verlo conmigo no me manden notas preguntándome que no lo digo por ustedes Miguel sino por los opositores preguntándome de ciertas cosas que son obvias y tampoco me digan que los vecinos me deben 15 millones de pesos el cordón puneta que en Buenos Aires nos deben tanta plata si las vamos a ir a buscar por supuesto pero a ver seamos conscientes estuvieron 8 años acá no le cobraron un mango a nadie y ahora me vienen a decir a mí anda a cobrar a los vecinos la plata que te falta una toma de pelo para el vecino y para mí porque el daño es al pueblo no es a mí ¿vas a pedir apoyo a la provincia para este mal trago? estuve en comunicación con la provincia de hecho ahora en unos momentos tengo tengo una reunión con un funcionario importante de la provincia le voy a explicar la situación más que nada para afrontar el enero porque ahora sobrevivimos en sueldo y aguinaldo a este diciembre no tenemos el aguinaldo de enero pero tenemos las vacaciones y tenemos que seguir cumpliendo con el pago de los proveedores que ya es de noviembre que en enero ya vamos a estar a 60 días o más de 60 días del pago la parte de esto que estás comentando estos postergas sin dudas ilusiones y proyectos que ustedes tenían en carpeta totalmente totalmente pero de nuestras y del pueblo más allá de todo eso que del pueblo se quede tranquilo que lo vamos a solucionar en estos dos dos meses y pico lo solucionamos tenemos la capacidad estamos súper tranquilos y seguros de eso lo que me molesta es la actitud política como pasó acá como pasó en un montón de municipios municipios que tuvieron que decretar la emergencia económica al segundo o tercer día basta esta política barata muchachos cuando nos vamos paguemos todo paguemos todo y dejemos gobernar tranquilo el que sigue porque estos impedimentos inmediatos de poner trabas o querer golpear a alguien que el pueblo decidió que esté en ese lugar Francisco más allá de la deuda en sí ¿hubo alguna irregularidad económica que hayas observado algún signo de corrupción o no? Mira no voy a decir esa palabra porque obviamente tiene que ser determinada por la justicia nunca por mí pero voy a poner un ejemplo muy claro de lo que pasó en el último día o en los últimos días de gobierno acá se pagaron facturas a un profesional por un proyecto que no encontramos nosotros llamamos al profesional nos dijo que estaba de vacaciones y que el 10 de enero nos alcanzaba el proyecto un proyecto que obviamente no se hizo y no sé si se va a poder hacer pero más allá de todo eso vamos a los criollos a la lógica si yo tengo un amigo que es ingeniero civil y me estoy por ir y le digo a ver hace un proyectito último momento dale lo dejamos acá y cóbrame el proyecto y me cobras el proyecto tanta plata yo te la pago y el proyecto lo dejo bueno pues muchachos usted lo quiere nacer o no yo el proyecto lo dejé si vamos a lo real y inconsistencia legal y demás no va a encontrar nadie va a ir preso por eso pero dejemos no de joder dejemos no de joder eso pasa siempre lo hacen en nación lo hacen en provincia lo hacen en todos lados gracias a Dios la provincia tuvo una transición del mismo gobernador que eran del mismo partido político y estas cosas no pasaron pero lo tuvimos en la nación y lo tuvimos en un montón del municipio esto es una tomada de pelo una burla se piensa que no me iba a dar cuenta encima no 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 me parece no me parece estoy muy desilusionado de muchas cosas escúchame hubo incorporación de muchas personas en los últimos meses a la planta del municipio a planta permanente no no eso fue algo bueno lo bueno lo tengo que decir lo acordamos en conjunto y no se ingresó a planta permanente gente que no estuviéramos de acuerdo ambas partes si hubo a último momento muchos contratos administrativos que no me fueron informados perfecto bueno ¿cómo viene el verano en general ¿cómo vas a salir adelante después de este mal trago? bueno principalmente estamos también regularizando el tema de las calles y el corte pasto nos quedaron muchas calles destruidas o anegadas por las obras que no se terminaron no podemos terminar de portar los yuyos les pido perdón a los vecinos y les digo que estamos haciendo un esfuerzo increíble para poder terminarlos estamos trabajando con cultura deporte y desarrollo social en la escuela de verano del club donde también tenemos incentivos nuevos e inclusión para que pueda desarrollarse el verano ahí varios eventos que van a suceder en el cine y en la plaza principal del centro para tener un divertimento a toda la gente que no se puede ir de vacaciones y vamos a empezar con tareas de bacheo de bacheo en la principal arteria en la Irigoyen que está totalmente destruida para mejorar el tránsito a priori ¿sí? y este va a ser un trabajo y lo vamos a aclarar que no va a ser el final sino para que ahora en este momento se pueda circular por esos lugares y también de todas maneras que fue una una plata que habilité digamos una caja que habilité a servicios con el tema de las horas extras en la maquinaria para poder arreglar las calles que estuvieron arreglando toda la semana más allá de todo esto lamentablemente los días que estamos gobernando nos llovió 10 nos llovió mucho entonces esto fue sumando a la problemática pero bueno gracias a Dios esta semana parece linda y podemos ir solucionándolo vamos a volver a fumigar no hay forma de matarlo lo he hablado ya con tres intendentes hoy estábamos hablando con Julia Quino y parece que lo estamos mordando de matarlo no hay forma de darle de darle solución lamentablemente una problemática que vamos a tener que pensar los dirigentes muy a futuro el tema de los justices bueno escuchándote la palabra por administración municipal va a ser muy difícil en General Roca de aquí en mano las obras por administración municipal van a estar muy postergadas confiamos en que no confiamos en que si bien no sean las grandes obras podamos de a poco de a poco entre nosotros manejarlas y poder ir haciendo algo y bueno como siempre muy agradecido a ustedes Miguel no quiero dejar de mandarles un saludo de fin de año y decirles que todo este tiempo y este año que la tru y acontecer y los demás programas de ahí nos dieron una mano fue muy valiosa para nosotros y que vamos a seguir trabajando en conjunto y que vamos a seguir y que vamos a seguir